que si va para acá, que lo quieren para allá. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta desde allá en directo nuestro hermano César Montesinos desde la frontera en Dajabón? Adelante César. Una vez más, amables televidentes, continuamos llevándole a ustedes todo lo que está aconteciendo en nuestra zona noroeste y también aquí en la frontera. Las autoridades haitianas mantienen la pretensión de que los días de mercado que se realizan aquí sean movidos hacia el nuevo local del mercado de Juan Mendes, Haití, próximo al puente internacional. La propuesta de ellos es que se abra el mercado, que se le dé un viernes o un lunes a ellos y se cierre de este lado. Eso es imposible. Eso no puede pasar por la cabeza de nadie porque nosotros no vamos a ceder bajo ningún concepto. Nosotros no podemos echar para atrás. Siempre viernes y lunes. Los viernes y los lunes son innegociables, porque esa es una cultura que nosotros tenemos más de 100 años. Decirle a los compañeros y a los vecinos haitianos que el mercado lo pueden abrir, pero el mercado lunes y viernes aquí en Dajabón, eso es intocable. Mientras que los comerciantes y autoridades dominicanas manifestaron que si los haitianos quieren realizar su mercado, que lo hagan martes o sábado de cada semana. Pese a esta situación, en el día de hoy aquí en Dajabón, el mercado binacional se realizó sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, de esta forma concluimos lo que es nuestro reporte del día de hoy. Pero siempre recuerden que ustedes se van a enterar cada día de todo lo que está aconteciendo con variedad, calidad y siempre con lo mejor, porque tratamos de que usted tenga en su hogar un buen provecho, informándole, orientándole aquí en ustedes y nosotros. Continuamos en este maravilloso programa. Gracias hermano por ese reporte desde allá, desde Dajabón. Ojalá se pongan de acuerdo por el mercado ese, que es muy importante. Tanto para ellos, ustedes, como también para nosotros. ¡Continuamos!